¡Oh vaya! Me dieron ganas de jugar Roblox. Voy a ver qué pasa. Va un poco lagueado, sí. Pero hoy quiero jugar con mejores gráficos. Así que vamos a subirlo. Así está bien. ¡Oh! Aquí sí puedo ver de lejos. Está lloviendo como puede verlo. A ver. Bueno. Pero amigos. Vaya. Sí que va lagueado. Amigos, te va lagueado, ¿verdad? Chale. Ojalá que hubiera una forma de quitar este lag. Ahorita voy a jugar. Y bueno. Va a haber mucho lag. Aún así, teniendo esto, va lagueado, wey. Muy lagueado. ¿Tú qué me dices? ¿Y tú? Bueno. No lo sé, wey. Hay que jugar. ¡Ok! Nuestra primera partida. ¡Yeah! A ver. Se están amontonando mucho. Ni modo. A ver. Este, va muy lagueado, como ves. Hay un virus mortal. Ay, wey. No. Esto ya me está acordando de algo, wey. ¡No! Chale. Va relagueado. ¡No, no, 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 no! ¡No! No, ya, ya cogí rabia con Roblox. Ok, no hay Roblox, es tu PC, caca, que no sirve. Ay, pero ¿qué le hacemos, wey? Para que vaya más rápido. Quédate en este video y te voy a enseñar. Así que... Mira, mira esto. Esto sí, el lag. Vamos a seguir con el video. Rápido. Carnal. Ok. Quitamos Roblox. Bueno, ya estamos en la pantalla... En la pantalla de inicios. Y bueno, este, tengo... ¿Qué tengo que decir? A ver, recuerda. Cuatro meses y subir videos. ¿Qué tengo que decirle? Chale se están desescribiendo. Ni modo. A ver. Chale. No, pero había otra frase cuando comenzabas un video. A ver, era... Así. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Y ¡Buenas noches! Ya saben quién soy. Soy Willcraft. Todos con un nuevo video para YouTube. Y estamos aquí. Este... Hoy les voy a enseñar cómo quitarle el lag a todo esto. Juegos, wey. A todo lo que estás viendo. A esto, a esto, a esto, a este, a este, a este, a este, a este. No, wey. Este ya no sirve. ¡Qué bien! A ver. Este primer paso. No hay ninguno. A ver. Primer paso. Le damos al botón de inicio. Clic derecho. Y le damos administrador de dispositivos. Excelente. Y bueno, esperamos a que cargue porque tenemos una PC caja. Y bueno, esperemos. Ya se está cargando, amigos míos, al administrador de dispositivos. Genial. Ok. Le damos adaptadores de pantalla. A ver. Y le damos actualizar. ¿Cómo así? Este lo hundimos clic derecho y actualizar consolador. Y después esperamos que nos va a salir algo. Rápido, wey. Aquí. Le hundimos acá. Y genial. Ahora esperamos porque se está actualizando la tarjeta gráfica que ustedes tienen. Genial. Bueno, esperamos. Tanta espera, wey. Listo. Ya están instalados los mejores consoladores para tu dispositivo. Para el dispositivo. Sí, el mío. Bueno, este. Ahora cerramos esto. Ahora le damos actualizar. Y todo quedará como nuevo. Ok. No. Este. El siguiente paso creo que va a ser el último. No quiero hacer este video tan largo, wey. Que va a tardar mucho. El internet es muy pésimo. Ok. No, 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 no. Digo lo contrario. Es buenísimo. Gracias, Movistar. Bueno. El siguiente paso tenemos que estar aquí en configuración. Este pantalla. Bueno, le enseñaré para los que son medio retrasados. Ok. Le dan clic derecho aquí. Configuración en pantalla. Y listo. Ya estamos. Genial. A ver. Este es el que más me gusta hacer. Porque, bueno. Sí, me ayuda mucho en los juegos. Como los que ven en pantalla. Y, bueno. No, no los puse ahí a propósito. Bueno. Estamos aquí. Y ustedes lo que tienen que dar aquí en resolución de pantalla. Dale un clic. Y, bueno. Vamos a bajarle, bajarle, bajarle. Hasta llegar a 800 por 600. Le da un clic. Y automáticamente se nos va a cambiar a esta pantalla. Vaya. Genial. Sí, se ve un poco feo. Pero. Y ustedes se van a cualquier juego. Este. Ahora mismo me voy a este. Y vas a ver. Vas a notar la diferencia. En serio. Va a ir más rápido. Y más eficaz. Bueno. Esto solo digo yo. Este. Y esperamos. Nos vemos. Espera. 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 Ni modo. Bueno, amigos. Este. Ya que esté aquí. Este. León. Listo. Y. Bueno. No va tan mal. Pero para que no se. Para que se va bien. Solo ustedes tienen que. Bueno. Hundirle. F11. Y listo. Se nos abrirá la pantalla completación. Bueno. Aquí estamos en el juego. Genial. Ok. No puedo bailar aquí. Bueno. Este. Y. Bueno. Este juego se trata de. ¿Por qué no estoy promocionando el juego? Solo lo estoy jugando. Para demostrarle a mi público. Que. Terremoto. Para demostrarle a mi público. Que el lag se quita. Listo. Evitar los lugares altos. ¿Por qué? Ah. No. No. Era lo contrario. Tengo que subir. Era un tsunami. Un tsunami. Y yo aquí. Perdiendo el tiempo. Me voy a morir. Sube. Sube. Vamos. Vamos. Se va subiendo. Que viene un tsunami. Ay. Ay. Viene. ¿Qué pedo se ensuden a este YouTube? Puede que me. Que me quiten el canal, güey. Está desnudo ese. A ver. No, 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 no. Que me ha. No. Me morí. F. En un chat. Bueno. Eso es todo, amigo. Quería enseñarle este pequeño truco. Que lo utilizo yo. Y bueno. Eso es todo. Así que apóyame con tu gran like. Y suscríbete. Si. Si te gusta este contenido. Además. Este. Voy a subir. Un video más. Así. Este. Semanal. O algo así. Pero para que ustedes no se desuscriban. ¿Verdad? Así que dale like. Y suscríbete. Estás esperando. Dale like. Así que. Adiós. Hasta la próxima. Chau.